¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ahí? Mira. Dharma, ¿quién es ahí? Dharma, ¿te estás viendo en YouTube? Dharma está en YouTube. ¡Sí! Dharma, toca la bubucela, la bubucela. Tú, 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 toca. Toca la bubucela. Dharma. ¿Qué? Toca, toca la bubucela, toca la bubucela. Toca la bubucela, toca la bubucela. Toca la bubucela. ¿Qué? Bubucela, bubucela. ¿Quieres que yo toque la bubucela? No sé tocar. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿durma? Hola, ¿durma? Durma, ¿durma? Durma. ¿Dónde estás? ¿Durma? ¿Durma, dónde estás? Durma, ¿durma? Durma. Hola, ¿durma? ¿Quién estás? Durma, ¿durma? ¿Quién estás? Sí. Uy, qué nietos. Durma, ¿cómo es el bubucela? ¿El bubucela, cómo es el bubucela? ¡Wow wow! ¡Wow wow wow wow! ¿El wow wow tiene dos? ¡Wow wow! ¿Te se echó la coca? ¡Wow wow! ¿El wow wow? ¿Cómo es el wow wow? ¡Wow wow! ¡Wow wow! ¡Wow wow! ¡Wow wow, que da la arma!